Mira, estoy creando este audio, son las 6 de la mañana, voy saliendo del gimnasio Y te estoy haciendo este audio porque yo sé que tú tienes dudas Sé que tienes mil dudas de que no puedo emprender, no puedo vivir en mi propósito y ganarme dinero Porque vivo en tal lugar o no tengo dinero para emprender, no tengo dinero para lo otro Mira, nadie necesita empezar con herramientas más que la que tú tienes en tu cabeza Así que la verdad, este episodio, esta grabación es para retarte ¿Quién crees que eres? Al pensar de que lo que tú tienes que necesitar y lo que tú tienes que hacer para poder ganarte la vida Depende de recursos ajenos ¿Tú no crees que tu creador o creadora, lo que sea en que creas, que te puso en este planeta Que te dio pies, manos, cabeza, cerebro ¿No te dio también la habilidad para ganarte la vida? Te dio un propósito que tú sabes muy bien existe dentro tuyo Y aún así tienes la audacia de decir que no tienes lo necesario para poder vivir y ganarte la vida con tu propósito ¿Quién te crees? Y mira, más allá de eso, te podría dar miles de ejemplos, millones de ejemplos de mujeres Que han logrado hacerse billonarias Hablemos por ejemplo de Oprah Winfrey Ahora, si nunca has oído de Oprah Winfrey Quizás has oído de J.K. Rowling Que es la autora de Harry Potter Pero estas dos mujeres En pobreza total Sin marido que las apoyara Sin recursos, sin trabajo Sin nada Lograron ser billonarias Y deja contarte un poquito acerca de Oprah Oprah es una de las mujeres más queridas de todo el mundo Ciertamente aquí en los Estados Unidos Pero en todo el mundo es reconocida por su caridad Por la calidad de trabajo La gente que ayuda Por el aporte que le hace a este mundo Y lo cambia El que está cambiando el mundo con su propósito Ella es actualmente una de las mujeres más ricas del planeta Billonaria Y ¿sabes cómo empezó? Empezó Su vida Empezó En plena pobreza Ahora tú me puedes decir No, pero la pobreza en mi país Es muy distinta a la pobreza en tu país No No, 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 no La pobreza en la que nació ella Es pobreza Nació de su madre A los 13 años Su madre fue violada Y a los 13 años nació Querían abortarla Pero no pudieron Su abuela La cuidó Mientras trabajaba como empleada En la casa de Alguien, un blanco Por decirlo así De forma muy irreverente Pero nació en una época en el cual ser De piel oscura Aquí en los Estados Unidos Era como Tener una sentencia de muerte Estaba condenada Nació Con una condena De no poder ganarse la vida Más que como empleada Aquí en los Estados Unidos Y mientras su abuela Trabajaba Como empleada Su mamá Se volvió loca Su mamá Terminó Fuera de Fuera de la De la foto Por decirlo así Creo que en un manicomio No tengo idea Desapareció Su abuela Mientras trabajaba Dejaba A la pobre niña La dejaba en su casa Mientras que el tío La violaba Quedó embarazada De su tío Y a los Creo que fue como a los 12 años Oprah quedó embarazada De las violaciones Y aun cuando Iba a tener el bebé Y era Pero la letra escarlata De toda su familia Nació Muerto El bebé Nació muerto Imagínate Tener 12 13 años No solo que te haya violado Un miembro de tu familia Y que quede embarazada Pero tener La guagua Tener el bebé Y que te nazca muerto Y estar en plena pobreza Imagínate Imagínate Lo que es Empezar la vida A tan Pequeña edad Con eso Y aun así Y mas encima Sabiendo Que la única oportunidad Incluso su abuela Hay una conversación Que le quedó muy marcada En su cabeza A Oprah Toda su vida Que era cuando una Estaba Ayudando a su abuela A lavar la ropa De la gente Donde trabajaba Y colgándola afuera Y la abuela le dice Mira Tu tienes que aprender A colgar la ropa Colgarla bien Porque si no Te van a retar Y si te retan Te van a Dar latigazos Te van a No dar dinero Y conseguir buen trabajo Es difícil hoy en día Y Oprah se quedó pensando Cuando su abuela Le dijo eso Dijo Mira yo no sé cómo Pero lo que sí sé Es que este no es mi destino Yo no voy a ser como tú Te quiero demasiado Te tengo demasiado Respeto Obviamente No se lo dijo a su abuela Pero eso es lo que pensó Y pensaba a sí misma Todo lo que me ha pasado Todo lo que me ha sucedido Está sucediendo por algo Y yo sé Que mi destino Es más grande De lo que me ha permitido pensar O de lo que mi sociedad Y la gente que más me quiere Me ha permitido pensar Y quiero que estés escuchando Espero que estés escuchando Esta historia Y te des cuenta De que Tus circunstancias No marcan tu destino No tienen Más que El permiso Que tú le das Para crear Tu futuro Y de hecho Todo lo que te ha pasado Todo lo que te ha sucedido Todas esas veces Que has estado Desmoralizada Sin dinero Sin causa Sin lo que sea Todo eso Te está llevando A convertirte En la obra de arte Que tú mereces Y que nos debes Que le debes Al resto del mundo Y te entiendo También Mira Todas pasamos por historias Muy similares A las de Oprah Para mí Me vine a vivir A Estados Unidos Pensando que era El país de la oportunidad Cuando Me di cuenta Que en verdad No Después de 1231 Postulaciones Durante la recesión Que me puse Me vine acá A trabajar Cero Cero Trabajos No había nada Más allá de eso He tenido Demasiada Mi mamá Mi mamá Tuvo cáncer Mi papá Murió Mi hermano Mi mejor amigo Mi hermano Mi único hermano Murió He tenido Más pérdidas De bebés De las que me gustaría Poder contar Mi marido Fue a la guerra Muchos de nuestros amigos No volvieron Te podría contar Todas las historias Que me victimizan Y que Podrían ser Excusas Perfectas Para las cuales Yo te podría decir Mira Me voy a ir A encerrar A mi casa Y llorar Porque la vida Me ha tocado Muy duro No tengo Razón para existir No tengo Ningún peso No tengo los recursos No tengo esto No tengo lo otro Pero de cero Trabajos De cero ingresos Fui a construir Tres Compañías Internacionales En un país Ajeno Donde mi Mi lengua materna No es el inglés Me he convertido En la eminencia De negociaciones Y dinero Para las mujeres Aquí en los Estados Unidos ¿Por qué? ¿Cómo lo hice? No tuvo nada que ver Con los recursos Porque los recursos No estaban No existían En un principio Pero lo que sí existía Era la decisión interna Esa pasión Es decir Yo no sé cómo Pero lo voy a lograr Yo sé que no tengo Los recursos ahora Pero yo sé Que cuando las oportunidades Se me presenten Las voy a tomar Las voy a tomar Y eso Si quiere decir Tomar un curso O Quizás en tu caso Es tomar la membresía De Sociedad Mujer Y no sé exactamente Cómo lo voy a pagar Pero lo voy a poner En mi tarjeta de crédito Y lo voy a pagar Yo sé que cuando tú Haces Y tomas ese tipo De decisión Es esa decisión Que cambia El resto De tu futuro Tú puedes quedarte Como víctima Y mira Puede que sea sociedad mujer Puede que no sea sociedad mujer Puede que sea Lo que sea Que tú sabes Es ese llamado Que te está diciendo Tu destino Que te dice Esta es tu salida Esta es tu oportunidad Que has estado esperando Cuando tú Ignoras esa voz Cuando tú Vuelves a caer En ese estado De Soy víctima Y no tengo Recursos No tengo Tiempo No tengo El país No tengo El gobierno Cuando tú caes En la excusa De los recursos Pierdes el enfoque En lo que en verdad Importa No son los recursos Es lo que tienes Dentro Es la decisión De que sí Voy a ser exitosa De que sí Voy a Voy a emprender Y voy a sacar Adelante Mi propósito Porque Los recursos Vienen Los recursos Vienen A la gente Y a las mujeres Que deciden Decirle que sí A todo lo que llevan Dentro Todos esos sueños Esas ambiciones Esas visiones Que llevas dentro Que todo el mundo Te ha dicho Que eres demasiado Que eres demasiado Ambiciosa ¿Quién te crees? Tú no naciste para eso No vives en un país Donde se puede hacer eso La economía No da para eso Tienes que alimentar A tu familia Tienes que hacer Bueno Entiendo todo eso Pero eso Es tema de recursos Créeme Yo fui Desempleada Completamente Desempleada McDonald's Me rechazó Dos veces Dos veces A decidir Tomé la decisión Dije No Aquí ya No más Voy a tomar Las riendas De mi destino Y voy a decidir Que esto cambia hoy Y cuando decidí eso Me di cuenta Que la forma De conseguir Mi trabajo En sueño No era la forma En que me había enseñado La sociedad Que se hacía De la misma De la misma forma Que te estoy diciendo Como el mundo Te ha enseñado A emprender Eso de crear Un curso online Y todo eso Y que después Mágicamente Se vende A la mierda Eso no funciona No ha funcionado Por años Hay millones Literalmente Millones De cursos Que mujeres Han creado Que nadie Los está utilizando Así que Hórrate El tiempo Y no caigas En la trampa Que te dice Todo el mundo Que te dice Que hagas las cosas De cierta forma De tal forma Tú ya sabes Exactamente Lo que tienes que hacer Y mira Pasé Cuando estaba desempleada Cuando McDonald's Me rechazó Dos veces Pasé de decir No valgo Nada El mundo laboral No me quiere A decir A la mierda Con todo Aquí Lo voy a hacer A mi manera ¿Y qué me vas a creer? En un mes Dentro de un mes 30 días Estaba empleada En el trabajo De Mis sueños En el Banco Interamericano De Desarrollo Que Si no sabes Lo que es Es prácticamente Más grande Que el Banco Mundial Pero enfocado 100% En Latinoamérica De rechazarme En McDonald's A mi trabajo De ensueño Ahora Otra historia Totalmente Desconectada Al dinero Fui De pesar Creo que pesaba Como 130 kilos Algo Ridículo Mórbido No solo Pesar 130 Creo que pesaba No Pesaba como 120 kilos Algo así Ridículo Cuando entré A la sala De parto Con mi Segundo hijo Créeme Que esos Siguientes meses Fueron Miserables Entre la depresión Postparto Y entre El estar Bien gorda Decidí Esto ya no más Yo veo Y sé Todo lo que me está diciendo El resto del mundo Pero esto no va a quedar así Voy a bajar de peso Y voy a ser Un medio Ironman Voy a Meterme a triatlón En la memoria De mi hermano Que murió Que era triatleta Y me vas a creer Que no solo Terminé un medio Ironman Y si no sabes Lo que es un medio Ironman Anda a Google Y búscalo Porque no es simplemente Una triatlón Es una triatlón Bastante Bastante Larga No solo Logré Convertirme En triatleta Y bajar Todo el peso Clasifiqué Para el equipo De Estados Unidos Clasifiqué Para el equipo Nacional De Estados Unidos ¿Me estás oyendo? Y si eso no te basta Mira Inglés No es mi madre Mi lengua materna Ahora sí Claro Te hablo de Spanglish Porque paso todo el día Hablando inglés Vivo en un área Vivo en un área de Estados Unidos Donde no hay mucha gente Habla hispano Pero aún así Tenía la visión De escribir un libro En inglés ¿Qué crees que hice? Lo escribí A pesar de que todos me decían Pero si ni siquiera Tu lengua materna Ni siquiera es inglés ¿Cómo voy a escribir Un libro en inglés? Bueno No solo Escribí un libro Pero ese libro Se convirtió En un bestseller Ese libro Ganó premios Que me trajeron Más autoridad Más clientes Y más Reconocimiento social Del que jamás Creí posible Así que Lo que te estoy tratando De decir aquí Es que la única La única Que puede decidir Y que puede cambiar Su destino Eres tú Nadie Más Que tú Tiene las llaves Para desencadenarte De la condena Que tú misma Te has sentenciado Así que espero Que esta charla Te haya servido Para decir Aquí ya no más Yo sé Que lo que llevo dentro Necesita salir Yo sé Que ese propósito Está listo No solo para ver La luz del día Pero si no También Admitirlo Admite que quieres Ser millonaria Admítelo Y empieza a vivir Esa realidad Porque hasta Si tú no lo admites Si tú dices Bueno pero es que Ahora no tengo un peso ¿Cómo voy a ¿Quién soy yo Para llegar a ser millonaria? Si no admites El puto sueño No lo vas a lograr Entiéndelo Métetelo en la cabeza Y te estoy diciendo esto Pero con todo el cariño Del mundo Porque he estado En tus zapatos He caminado El mismo camino Que estás caminando tú Y te lo voy a decir Y te lo estoy diciendo Bien en claro Hasta que tú No te creas Que tienes el poder La decisión Y la habilidad De convertirte En emprendedora En multimillonaria Billonaria si quieres Hasta que tú No lo creas Está fuera De tus posibilidades Ahora si tú Simplemente Abres La llave Y te desencadenas Vas a ver Y te das Te das la oportunidad De creer en ti misma Va a cambiar tu vida Y vas a ver Lo rápido que cambia Cuando decides Que sí Estoy destinada A ser millonaria Sí Estoy destinada A ser emprendedora Sí estoy destinada A tener Varias compañías Internacionales Sí Estoy destinada Para ser una autoridad Mi rubro Cuando abres Esa llave Cambia todo Y cambia Muy rápido RecMinio Trabajar